1, 2 y 3. Tamarito. Hemos iniciado con los primeros tres carros del día. Bienvenido al 89-68. Siempre viva Road. Otay Auto. Auctions te da la bienvenida para los cienes y millones de audiencia viendo alrededor del mundo. Estamos en vivo desde San Diego, California. Nuevamente la dirección 89-68. Siempre viva Road. Bienvenidos a Otay Auto Auctions. Rápidamente. Uno, dos y tres. One, two, three. And we don't stop. Because it's OAA live on your social media block. That's right. 120,000 miles convertible. Oh, the Beamer. 645 model. Qué chulada. Qué le pareció Usted. Usted lo compró 8. Ah, yo pensé. Órale. Wow, 645 el modelo. Yo quiero que vengas conmigo para que vengas conmigo. Pero si voy a venir. Ah, está buscando un carrito anda en el mercado su hijo. Mi amor está trabajando, por eso no puedo venir. Órale. No quiero venir pero cuando él esté listo. Sí. Ah, sí. Si. Por mientras usted va ahí calentando la escena. Sí, así es. Está. Buena estrategia, eh. Qué bueno. Así es. Así es. Así es. Muy bonito ese Beamer. Así es. Y este de aquí que también igualmente se va por. El Beamer se va por 3,000. Y este último. Milly Feria. Que era el Toyota. Camry. Camry. Oh, Toyota Camry. Doctor navio 2 mil. Jeep. Noto número 7. El número de la suerte. Lucky number 7 here, we got a Jeep. Little project car, 200,000 miles. 270,000 millas. ¿Qué es eso? Welcome, welcome, back at it again. Oh yeah, you've been here, coming every week, that's right. Man, this shit is freezing, what's going on? Creo que se está congelando por ahí la imagen. Mini Cooper, carrito ahorita enfrente de tu pantalla, we got a Mini Cooper. Rojo como tus ojos, máquina italiana. The challenge is standing here. Beautiful Mini Cooper, don't worry. Gracias a los que están siendo parte de nuestra transmisión hoy día, a los cienes, miles, millones de fans, gente extraordinaria. Cada uno de ustedes que están en la transmisión y los que están participando son gente extraordinaria. ¿Por qué? Porque buscan de lo bueno o lo mejor. Adicionalmente, al haber ganado la batalla, buscan oportunidades como las que están siendo partícipe hoy en la batalla Auto Actions. Bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión. Luis, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Como 3000 y feria, ¿no? ¿No? Dijo. Estaba bonito. Bonito. Sí. ¿Qué onda, carnal? Hace mucho que no caían. ¿Qué dice? A ver que cae ahora. La raza del Valle de San Fernando, de Pacoima. Eso. ¿Cómo está mi compa? José. Rolando. Rolando, no. José es tu papá. ¿Qué dice? ¿Cómo está, Jefferson? Gusto, saludos desde Pacoima. Nos vienen a visitar por acá el amigo Rolando. Rolando y a Pepe. José, así es. Eso, gusto. A verlos por acá nuevamente. Vienen por la camionetona esta, ¿verdad, Rojas? Cada vez que hay algo bien placosón, se dejan venir, ¿no? Saben ubicarlas a las mejores oportunidades. Estado, saludos a los amigos de Pacoima, de San Fernando. Maya, de San Fernando. ¿Cuánto se fue? A ver. 4,000 bolitas. 4,000 por la trojita. 4,000 bolas. 4,000. ¿Qué onda, carnal? ¿Puedo estar? ¿Cuánto victorio es por la trojita? 4,000. 4,000, ¿verdad? Gracias. El Infinity en frente de tu pantalla. Carro, crossover, familiar, loto número 10. Lot número 10 here, crossover. Salud para el equipo a motoclub. El tremendo Fearless equipazo de moto ahí en la baja. Shout-outs to our friends at Motorcycle Club Fearless out there in Baja. That's right. Getting it done here at Ocha Auto Auction. Last vehicle sold for $1,750. $1,750. Winning bid. Última apuesta se va por $1,750. Así es. Apuesta ganadora $1,750. Mercedes. Wow. Bonito carro. Lote número 11. ¡Oh! 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 To the hundreds, thousands, millions of fans watching all around the world, live from the Car Country Club in Otay Mesa, San Diego, California, 89.68 Siempre Viva Road. Dude, it's time! This is not the vehicle of the show, but when it is time for the Ford, the red pickup truck, I'm going to be getting crazy, I'm going to be yelling, showtime, when we get this truck. What do you think about this truck? Oh, this is the reason why you're here? What can you tell us about this truck that you've studied in the history? Well, I would say it's a 4x4, 72, so... 1972. Yeah. Great shape. And I think I want to keep it for myself. And I think I want to keep it for myself. My buddy wants to sell it at Baird. So, depending on what we pay for it. Absolutely. Absolutely. But it's a great truck. Wow. Definitely. I would definitely like to keep it for myself, too. For sure. How much do you think you would guess at a... You don't even want to guess because you're... Oh, man. Thank you. Thank you for the inside info. Appreciate it. This is our friend here, who came from the Ford 72 truck, the truck of the day truck. How are you, my friend? The truck... I'm going to be emotional in a few minutes. If you hear me, I'm going to be acelerado, yelling at the 4x4, that it's... Hora... ...of the matadera. It's because we're going to be substando the truck 72 of the Ford. Roja like your eyes. Lote number 201. I don't know if you've seen it in the inventory list. Ayer in the... 4,300 is the winning bid for this one. 4,300. 4,300, jefe. Negocio en llantas. Lista para ser puesta para el trabajo. The truck ready to be put to work there. Just sold for $4,300. Así es, entonces les voy a estar avisando cuando salgan el Ford 72, ¿ok? Para que estén preparados. ¿Quién está activo por acá? Estoy con ustedes. Ayúdenos a pasar la voz. Mari, Mika, ¿cómo estás? Mari es mi amor. Solo con ella. Vivo. La felicidad. Saludos para mi amiga Mari. 2,350 se lleva la puesta. 2,350 is the winning bid for this one. 2,350. 2,350. Pásate de Volkswagen. Volkswagen Passat for 2,350. 2,350 el Passat. Gracias a los que están activos acá con nosotros. Ayúdenos a pasar la voz. También la bolita. Sé que conoces a alguien que pueda aprovechar de estas grandes oportunidades. Que está en el mercado buscando un carrito. No los dejes que se enganchen. No los dejen que hagan lo ordinario. De irse a enganchar por años pagando. Enredado. Cuéntales sobre lo extraordinario de la gente. Que participa ya sea en el terreno de juego. O en línea. Recuerda, puedes participar aquí en el campo de batalla. O puedes participar en. Nuestro sistema online. Sistema. Para ser más accesibles. Cómodamente puedes apostar y comprar tu carro. Desde la comodidad de tu teléfono móvil. 1,000 bolitas por este Honda. 1,000 bolitas. Número 15. Por 1,000 dólares. La número 15. Winning bid. La número 15. Goes for a thousand bucks. Winning bid. A thousand. It's a winning bid. 90,000 millas. Este carrito que viene por acá. Para los amantes. De los carritos familiares. Mini SUV. De la Kia. Mini SUV crossover from Kia. Loneverse 16. Lote número 16. Gracias. Hay también subasta en las casas rodantes. Así es. Aquí tenemos varias casas rodantes que se subastan. Mil bolas este último. Mil dolaritos. Thousand bucks for this last one. Thousand bucks mil dólares. Hoy tenemos una casa rodante. 20,000 millas. Lote número 200 en nuestra lista de inventario. Esa lista se actualiza cada miércoles para que estés activo un paso adelante. Tú que quieres saber sobre nuestras oportunidades antes de que llegue el sábado. El miércoles se actualiza en nuestra página web. Otaiautoauctions.com Cada contenido que subimos tiene información, detalles, todos los requisitos que necesitas en la descripción del video. Tú que vas entrando por primera vez igualmente. Mil ochocientos. Mil ochocientos por este. Eighteen hundred for this one. A thousand eight hundred. ¿Qué fue eso? Twenty fourteen. El año 2014. Sí. Ándale. Recuerda que estamos ubicados en el 89-68 Siempre Viva Road aquí en San Diego, California. Todos los detalles, información, requisitos en la descripción del video. Remember Facebook fans, we're logging in here. All the information, details, requirements for you to tap in. Participate here on our auction. Always included in the video description. Full details there. If you don't know, now you know. Otro que se va por mil ochocientos. Mil siete. Este se va por mil siete. Mil setecientos. Seventeen hundred. This one auctions off for seventeen hundred. Juan Pablo, a la dirección, todos los detalles, aquí en la descripción del video. Thank you for being lively here on the comment thread. Appreciate you. If you're barely logging in, all the information is on the video description. Thank you for joining us. It's you that are extraordinary. You that are not content. What's ordinary and you're looking for awesome opportunities like these here at Otay Auto Auction, and you'll find it for sure. Wow. Carro cortito. No sé por qué razón. Se fue por novecientos dólares. Novecientos. ¿Por qué creen que se ha ido por novecientos ese carrito cortito? No, no, no. El Yaris. Sí. No, no, no. No, no. Tenía quebrada la canavera ahí atrás. Tenía un golpe. Tenía un golpe ahí. Yo le merezco. Ah, usted lo... Sí. Ok. Yo creo que por eso lo recibe. Sí, ¿verdad? Sí. No, no, no. Sí. Creo. Sería buena inversión, sí, para las personas que quieran reconstruirlo. El carrito y todo eso. Gracias por la información. Volkswagen. Dos mil trescientos el Volkswagen. Twenty three hundred dollars for the Volkswagen. Dos mil trescientos. Recuerda que estamos abiertos al público cien por ciento. No necesitan ningún tipo de licencia en especial. No ocupas licencia de dealer. No necesitas membresía, permiso. Estamos cien por ciento abiertos al público. Remember, we're a hundred percent open to the public. You don't need a special license or membership or permit. We're a hundred percent open to the public. Por menos de mil dólares te va este carro híbrido de la Honda. Under a thousand bucks here, a winning bid for the hybrid Honda. ¿Qué necesito para comprar un tipo, una tipo de licencia? No estamos abiertos cien por ciento al público. You do not need a special license. We're a hundred percent open to the public. Thank you so much. Remember, we're located here at 8968 Siempre Viva Road. Right off the last U.S. exit, Interstate 905. Última salida del Interestopal 905, el freeway 905. Última salida, Siempre Viva Rock. Ahí está localizado T-Ai Auto Auctions. Last U.S. exit from 905. Last U.S. exit from the Interstate 905. Siempre Viva Road is where we're located at. At 8968 Siempre Viva Road, Motel Auctions. Ayúdanos a pasar la voz. Tapos, spread the word to any bird. 130,000 miles near VOA Glissaber. 130,000 millas del VOA Glissaber por mil dólares. Guau, mil dolaritos. Bonito. Bueno para dobletear. Hay que poner a mover el dinero. Hay que poner el dinero a trabajar por nosotros. Gente extraordinaria aquí que busca de este tipo de oportunidades. Que está en el mercado buscando un carro. Aquí está la mejor opción que hayas conocido. Subastas muchas. Pero ninguna como nosotros. Saludos para Ensenada. Para la gente bonita del puerto pesquero de Ensenada, México. Eso. Que está aquí a... Desde Fresno usted. Órale. Con la cachucha bien puesta. De Ensenada. Desde Fresno nos está visitando hoy. Desde Fresno. Oh wow. Órale. ¿Qué dice? De pasadita en eso que voy a visitar a la familia de Ensenada. Paso a Otay. Otay Auto Auction y me llevo un carrito. ¿Cómo fue que supo de nosotros? Tengo como un año y medio que he vendido cuando necesito carros. Y aquí me lo llevo. Con permiso. Cuidado. Oiga, Lato. Ahí está la reina. O sea, pisionos. Acura. Oh, la camioneta que pasó. La Acura. Wow. Estaba muy bonita. Muy bonita. Felicidades. Oiga. Gracias. Y así es que ahorita se vino desde Fresno. Ya. Sacándola allá. Le voy a traer a Fresno. Y regresa para Ensenada. Wow. Llevando el carrito para Fresno. Es todo. Es todo. Gusto que nos toca saludarlo hoy día. Muchas gracias. 700. Le está sonando el motor por ahí. Como matraca. Traca, traca. Así es. 900 dólares la truquita. Engine is sounding off. For 900 bucks. 900 bucks. That engine. San Quintín. Vecinos ahí de Ensenada. Saludos para San Quintín. 905, William Hartman. 905. 905. 905. You can connect from either Interstate 805 or the Interstate 5. Either freeway connects to 905. El 905 o el 805. Ya sea que estés en el Interstate 5 o el 805. Te tienes que conectar al 905. 905. Ambos freeways se conectan al 905. Tanto el 805 como el 5. 2,200 por el carrito de este Mitsubishi Lancer. 2,200. $2,200 for the Mitsubishi Lancer. 2,200. Quiero un carro en buenas condiciones y precio barato. Bienvenida, María González. Déjese venir. Shout out to Top. One of our veterans here taking advantage of his deal. For sure. Good to see you here, Mr. Top. Gee, saludos aquí a uno de los veteranos que definitivamente no se pierde ni un sábado de estas hermosas oportunidades. Otro carrito para los arrancones para el proyecto Dodge Dart. We got another car here, project car. This one's sold to the junkyard. Cars sold to the junkyard for $500. Even junkyards make money off of these cars here. Remember, we're located here at Otay Mesa, where there's many junkyards. If you buy a car and you need a replacement, please keep in mind that we are in the middle. We're in the heart of it all, where you're going to be able to find easily that replacement part in the many junkyards that are around Otay Mesa. So make sure you're taking advantage of that fact. All right. Tengan en mente, pongan atención que estamos en el corazón de donde sucede toda la acción de los carros. Por eso es que les digo, subastas muchas, pero ninguna. Como Otay, si tú compras un carro que necesita una parte de reemplazo, estamos en medio de puros yonques. Puros carros que igualmente se venden para los yonques, como el último carro. El último carro se vendió para un yonque. Este negrito no, pero el carro antes de ese sí se vendió a un yonque y hasta los yonques hacen feria con estos carritos. Como te digo, los venden por partes y es un circulito. Igual si tú compras un carro aquí que necesita una parte, ya sabes dónde lo vas a encontrar. En los yonques, autopartes alrededor del área aquí en Otay Mesa. So, yes, there are many junkyards, many places that offer auto parts here around Otay Mesa. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos. ¿De Venezuela? Ah, no, no, no. ¿De dónde nos visita? De Tijuana. Tijuana, Tijuana. De aquí cerquita. Eso. Eso. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De cuál colonia? El Pipila. El Pipila. La gente brava del Pipila. Claro que conozco el Pipila. Claro que sí. Toda mi gente de ahí de Tijuana. Un saludazo. Saludos para ahí Los Álamos. Está por ahí el Pipila. Saludos a toda la gente que anda por ahí brava. Saludos a la gente que toma iniciativa. Saludos, mi amigo. Eso. Éxito. El Huaycura también por ahí. Saludos para la gente. El Huaycura. Lote número 31. Acura. Camioneta familiar. Acura Family Side Fear MDX. La moto con todo ya no. Esa va a pasar como a las diez y media. Pasaditas. Moto home's going to pass around 10.30. Give or take. Approximately. $1,300 for the Acura MDX. $1,300 for the Acura. $1,300. Ahí están los Camerinos. All right. Here we go. Take me to my 30. And take me to my 30. Don't be silly. Maria Gonzalez dice, quiero un carro en buenas condiciones y precio barato. Our friend Maria here in the comment thread, active, lively, says, I want a car in good conditions for an accessible price. Yes, definitely. Welcome. Bienvenido. Marco Díaz cambiaron la subasta para el sábado. Tenemos 16 años. Líderes en la industria con nuestra subasta los sábados. Solo por días vestivos. Hemos cambiado por razones especiales, pero nosotros somos la subasta de los sábados. Mega subasta cada sábado. You guys change the auction for Saturdays. The only, the original, the leaders in the industry auctions many, but none compared to Otay Auto Auctions has been hosting his auctions on Saturday. We have not changed our days. We have been hosting our Saturday auction for 16 years. If we've ever changed it, it has been for like special festivities or some reason like that. Last car auctions offered $1,200. $1,200 for el último carro. $1,200. 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 Nisan Frontier Lot número 33 Nisan Frontier Se va por 6,300 dólares 6,300 apuesta ganadora 63 Nisan Pathfinder I'm sorry Nisan Pathfinder 6,300 dollars Nisan Pathfinder Por 6,300 6,300 Omar RS Vecino aquí del Condado de Los Ángeles Gracias por sintonizar Y estar activo en los comentarios Thank you to our friends Neighbors from L.A. County Omar Ores Thank you for being lively On the commentary Appreciate you Mil bolas por el carrito Lote número 34 Mil bolas A thousand bucks Lot número 34 A thousand bucks Mil bolas Aunque suena como que no tiene catalizador Si tiene catalizador Even though it sounds like It does not have a cat It does have a cat L.A. County L.A. County Lot number 35 Lot número 35 Dirección 89-68 Siempre Viva Road Aquí estoy en la descripción del video Todos los detalles Información Requisito Our address 89-68 Siempre Viva Road All the details Information requirements Are on the video description Those who are barely locking in Two thousand two hundred winning bid Two thousand two hundred Dos mil doscientos apuesta ganadora Dos mil doscientos Dos mil doscientos Tienes que pagar para sacarlo ahí de la subasta Claro Tienes que pagar para sacarlo Y después de hacer una compra Tienes que pagar Así es Muy buena pregunta Gracias Ayúdanos a pasar la voz Estamos en vivo En todas las plataformas Youtube En vivo en Instagram Facebook Tik Tok Gracias por ser parte Puertas abiertas al público Recuerda Cada sábado Tenemos una mega subasta Y antes de que apuestes Y participes en la guerra Prepárate Porque el viernes Es día de inspección Puedes inspeccionar el carro Antes de apostar y comprar Tener a Bien ubicado Las oportunidades De lo bueno Lo mejor que tenemos Aquí en el terreno de juego ¿A qué hora salen Los números trescientos Son apagados Son los últimos Esos ¿A qué hora salen Último al final? Paco Jarocho Rojas De Los Cabos Baja California Sur Gracias a Cabos Por estar sintonizado Activo en los comentarios Eso El último carro No se vendió Las caras Did not sell Y este Ford Focus Por dos mil Se va Dos mil dólares Apuesta ganadora Dos mil minutos De los dos mil dólares Dos mil dólares San Jacinto, California. Keep up with the great award, brother. That's right. Alex Verduzco, thank you so much. Appreciate you. Gracias para San Jacinto que está activo aquí en los comentarios. Thank you for being lively here on the comment thread. That's right. It's so. Queracruz, México. Mira nomás. Ciudad Sagrada. Estado Sagrado. El Jeta no se vendió. Vicente Morales. Jeta did not sell this week. Let's see if we'll sell it next week. A ver si lo vendemos a la próxima semana. $1,400 por esta camioneta Honda Odyssey. $1,400. $1,400 winning bid for the Honda Odyssey. $1,400. Puedo comprar por tarjeta de crédito. Somos una subasta de puro dinero en efectivo. Cash only. Puro dinero en efectivo. Question here. Can I pay with a credit card? You cannot pay with a credit card. We're a cash only auction. Cash only. Piedra Negra. Puahuila presente aquí. Activo los comentarios. Dicen Morales. Shout out to our friends here from south of the border. Appreciate you. Camila Pulidos. Pulido family. Thank you. Jesse James. That's right. Puro cash. 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 Se va por $1,500. 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. ¡Qué chulada! Viene uno más carro de embargo. ¡There's a repo! ¡A repo! ¡A추! Sí. Todo el porcín. Iba en 600 o 700 Oh, ese de ahí sí se vendió Sí Wow 3,800 repocor, Audi What a beauty Nice 3,800 Audi Se va el carrito que acaba de pasar Apuesta ganadora 3,800 3,800 ¿Qué año? ¿Cuál era el? ¿Qué año? 2009 Repo Era embargo, mire Fuera de Estado Fuera de Estado No No, carros fuera de Estado tienen beneficio Porque no pagan ciertas cuotas Fíjese, mucha gente a lo mejor ha de pensar eso Que carros fuera de Estado pagan más impuestos Pero al contrario pagan menos No, entonces está bien No sabía ese No sabía esa cosa ¿Ese detalle? Sí Gracias Claro Claro, ya sabía que Gracias 1,150 1,150 1,150 Audi sells for 3,600 3,600 el Audi Y ese de aquí 1,150 1,150 el BMW De Mecula, California Walberto Nino ¿Cómo estás, Walberto? Estamos en el 8968 Siempre Viva Road Todos los detalles, información, requisitos en la descripción del video Our address, 8968 Siempre Viva Road Here in South San Diego Full details, information, requirements are in the video description for those who are barely logging in La Toyota Chocadita Se va por 1,600 1,600 Así chocadita me la llevo Dice $1,600 $1,600 A little A couple accidents here It's up for $1,600 The Toyota Minivan Lotter Número 44 Lotter Número 44 Honda Carrito para los arrancones Confiable Little project car here Lotter Número 44 Honda Saludos de Sinaloa Leiva $800 Se va el Honda $800 For the Honda Enrique Alex Dice por allá nos vemos el próximo sábado 4 20 carnalitos Eso Acá lo vemos en Día De la Del planeta Tierra carnal Día del planeta Tierra 420 El verde es vida Acá lo esperamos Mi amigo Subastan muchas Pero ninguna Como Otay Ayúdanos a pasar la voz Y a compartir esta transmisión Tú que conoces a alguien Que está en el mercado Buscando un carrito Mira nomás Este tipo Tiene todo el certificado SMOV En el parabrisas This one has everything And the SMOV Certificate Included in the windshield Out of state paperwork $2,200 $2,200 Apuesta ganadora $2,200 See you guys 420 Earth Day That's right We'll see you here On Earth Day Enrique Alex Valepec I'll be visiting you guys On 420 Oh That's right Pleasure Take a pause For a cause Cobran taxes O solo por lo que se va La apuesta ganadora Al momento de pagar el carro No Aquí hay impuestos En todo carnal En todo Todo lo que está en comercio Todo lo que está en el mercado Se cobra impuestos Todo Todo lo que está en papel Hay que reportar Hacienda Todo se paga impuesto Igualmente aquí Si quieres más información En relación a los impuestos Por favor Ve la página web Website Ahí va a estar toda la información Bajo términos y condiciones Buyer agreement Ahí va a estar la sección If you want to know Full details In regards to The terms and conditions For the Taxes and fees Full details On our website OTAHAUCTIONS.COM Voy hasta para respirar Se paga impuestos Un eche Lote número 48 A little Mercedes Here Lot número 48 Como cada sábado Dice Alejandro Bochaga De El Vigía Ahí ha estado En Mérida Venezuela Eso Gracias a Creaciones Utilísimas De allá de El Vigía Estado de Mérida Venezuela Muchas gracias Alejandro Eso Y no más 1,700 dólares Wow Ese Mercedes Qué bonito $1,700 Eso Tío 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 Oh Ahí 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 Perdón Charx Gracias a Venezuela País de Simón Bolívar Y a nuestro amigo Alejandro De allá de Vigía Estado Mérida, Venezuela Creación es utilísima, muchas gracias amigo Vía internet Disfrutando la subasta, dice Ya que no podemos asistir personalmente Pero ya tendremos oportunidad de hacerlo Un abrazo desde Vigía Gracias amigo Gracias Venezuela Our signal Reaching all the way The state of Venezuela That's right, thank you so much The country of Venezuela BMW, la número 49 La número 49, Beamer 745 LI Ese carrito estaba arriba de los 100 mil dólares Nuevo de Agencia That car was over 100,000 bucks New from the dealership 2,500 ¿Cuánto es el último? 2,500 2,500 es el último carrito Dice Ander Mérida De las cámaras 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,200 3,500 This one 50,000 miles 50,000 millas Por 3,200 dólares 3,200 Marisela Sánchez, ¿cómo estás? De Tijuana Saludos a la tía de todos Aquí en La Baja La puerta de Latinoamérica La frontera más Transitada Chía La Bella Carrazo Charger RT $3,800 $3,800 $3,800 $3,800 $3,800 Ciudad Juárez Ángel Perú Juan Carlos Perú También igualmente País Sagrado Gracias Monterrey, Nuevo León Alejandro Dávila Saludos a la gente De la metrópolis Monterrey Ciudad importante pues Lote número 52 La número 52 Nissan Pathfinder $3,900 Winning bid $3,900 $3,900 Apuesta ganadora $3,900 Los de los que están conectados Dice Mario Alfonso Nuño Vidarte De la ciudad de Tenochtitlán Ahora de la ciudad de México Tenochtitlán Imperio Azteca Dígame canal Claro que sí Los que vienen como título Tenochtitlán ¿Es citadán título? Sí Título limpio Nada más que la diferencia Es de que Este es carro donado Y este no Este viene siendo Un trading Un carro este Repo Te va a decir repo Pero Sí Nada más es la diferencia Que este viene De una organización Donada ¿Tienen aquí los portales? Sí Así es Ok Volkswagen Ruta Por $2,250 $2,250 For the Volkswagen Ruta $2,250 Shoutouts from the capital Of our friends here Republic of Mexico Shoutouts from the capital Mario Alfonso Thank you so much Alaniz Cortez Yo quiero ir Y dejan entrar A quien quiera ir Claro que sí Estamos abiertos al público Quien quiera tomar iniciativa Quiera Aprovechar de esta De estas grandes oportunidades La acción Es para toda la audiencia Abiertos al público En general Gente extraordinaria Es la que estás viendo Aquí en el terreno de fuego Que obviamente Cansado del ordinario Al haber ganado la batalla Busca Por grandes oportunidades Como estas De las cuales Está siendo testigo Tres mil cuatrocientos Fort fusion Tres mil cuatrocientos $3,400 For the fort fusion $3,400 All right Hola, hola Un jeep 2014 2016 Dos puertas Rondo Ricardo Chávez Usted sí Chávez Mi amigo Saludos para Ricardo Rondo Chávez O Rondo Ricardo Chávez I missed it today Oh man Te perdiste una Supera Subasta hoy día Con el Ford 72 Que tenemos Acá rojo Rojo Como tus ojos Rondo número 201 Ese es el carro Del cual estoy ya En lo personal Yo estoy ya Ansioso por ver En cuanto se va a vender Emocionado Por el 201 Lot number 201 It's going to Definitely be the car Of the show I'm excited On a personal level Looking forward To see how much That one's going to Auction about For the Ford 1972 Lot number 201 Lot number 56 Lot number 56 Año de 2017 Fuera de Estado El carrito Estos son los carros Que te digo Fuera de Estado Que no pagas Ciertos impuestos Nissan Sentra Out of state paperwork Here 2017 Nissan Sentra These are the type Of cars That you don't Pay specific Fees When registering Since they're Out of state You get to Skip certain Fees While transferring Paperwork To California 3,300 Wait a minute Wait a minute No se vendio esta semana Does not sell this week No se vendio el Nissan Does not sell this week Naman I get to 3,300 I want I get to 3,300 Now 11 31 31 33 32 33 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 ¡Vamos! $3,800. $3,700. $4,000. $4,500. ¿Crimón? ¿Crimón? ¿Mande? Ya está, ya dijo. Oh, sí. ¿De aquí de Tijuana, dicen más? Gente extraordinaria, que es lo que estaba platicando. Busca algo fuera del esquema de lo normal. De lo cotidiano. Es todo. Gracias por tomar iniciativa. Son pocos, son pocos los que saben identificar oportunidades como estas. El carro del futuro no se vende esta semana. Hydrogen vehicle here does not sell this week. Toyota MiraEye, 2017. Toyota MiraEye, año 2017 no se vende esta semana. No se vende el Toyota MiraEye. Los Cabos, saludos a Tostadas La Güerita. Plaza Mijares, ahí es San José de Los Cabos. Nos invita nuestro amigo Juan Manuel Espinosa Hernández. Tres mil dólares por este carrito Mazda. Tostadas La Güerita. 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 Plaza Mijares, allá en San José del Cabo. Pescar passes. Tostadas La Güerita. Tostadas La Güerito. Tostadas La Questa. Tostadas La Güerita. Tostada La Güerita. Tostadas La Güerita. Tostas La Güerita. La Louvertida. Az prisoner Killing Paradise. Also. No se vende el JIT, no se vende, no recibimos suficientes apuestas. Sí, exacto, porque ellos ya tienen ahí a un precio del cual la organización le pide que lo venda. Es que se basan, no necesariamente al mercado, pero más o menos como a una, todavía te ahorras como un 50%, pero sí se basan. Dos mil ochocientos, se va a ese dos mil ochocientos. $2,800 for that last one, $2,800. Somebody asked, hey, some cars, I see that they do not sell. If they don't reach a specific range for the price that we have already established, and it's not that we have a set price for vehicles, we have a range based on the current market price. So the organizations have a number that we're allowed to sell specific vehicles. So we do base our pricing based on our market, current market, but you also, for those who have experience, you do save about 50% under market, current market value. Aún así, aunque nos basamos al mercado actual, todavía te estás ahorrando como un 50%. $6,100 por esta camionetona, $6,100. $6,100 for this pickup truck, $6,100. $6,100. $6,100. ¡Mexicali, capital Cachanilla! ¡Cuídense de este frío, dice por ahí Efraín! Gracias, mi amigo. ¡Cuál es para la gente de Mexicali! ¡Cuál es para la gente de Mexicali! ¡In the capital of Baja, Cali! ¡Look at this, X5! ¡Wow! ¡Lot number! ¡Dos mil! ¡Dos mil tres! ¡Dos mil dos! ¡Dos mil doscientos! ¡Dos mil doscientos! ¡Precio final! ¡Dos mil doscientos X5! ¡X5! ¡Dos mil doscientos! ¡Dos mil ocho BMW X5! ¡2008 BMW X5! ¡2008 BMW X5! ¡No lo conservé ahí! Se lo vendo Dice el rondo Dice que compro el 6.45 Eso Shout out to our friends Malinois Malinois Dog trainers Likewise I seen you yesterday Didn't get a chance Didn't get a chance To interview you Or send shout outs But good to see you here today Good to see you too Pleasure Malinois Dog trainers here in San Diego Shout out to our friends here Veterans in the game Always Always a pleasure Honored to get a Chance to see them here Our friends from Malinois Dog trainers Saludos para los entrenadores De perros Malinois Entrenadores de perros Malinois Veteranos en el juego Aquí en Los temas de la subasta Saludos a los amigos Que están aprovechando Hoy día Siempre un placer Honor Verlo por acá Participando Si quieres seguir la lista de inventario La tenemos en la página web 319 Ford Explorer Por 3,700 2013 Ford Explorer For 3,700 2013 Ford Explorer 3,700 For the 2013 Ford Explorer Mercedes Crossover 2013 Mercedes Crossover There's a G-Ride GL450 Mercedes Paperworks Out of State Papeleo Fuera de Estado Mercedes GL450 Año 2013 Papeleo Fuera de Estado Paperworks Out of State Mazatlán Sinaloa Saludos para la gente De Mazatlán Para el amigo Robert Roberto Hernández La familia Hernández Mira nomás Esta camionetona Como se vería Por allá Por las calles De Mazatlán Amigo Hernández Se va por 3,800 3,800 $3,800 For the SUV Here Mercedes GL450 Wow $3,800 For the G-Ride Saludos también Para los hijos De Hernández Para De Mocorito Que están abriendo Un museo Para los Tigres Del Norte Escuché por ahí Saludos para el amigo Ramón Gil Que nos dio El adelanto Ramón Gil Miguel de De IAD Miguel Gil De Guasave Así es Y nos vamos A la camionetona Que tenemos por acá GMC Yucon XL GMC Yucon XL Does not sell This week No se vende Esta semana A ver si la vendemos Para la próxima Does not sell This week Inventory list Updates Every week Inventory On our website OCHADOAuctions.com Read full details On the description Here Video description Also our website You'll be able to Find out full details Terms and conditions Very important information Like taxes and fees On our Meyer agreement section Es bien importante Para aquellos Que quieran participar Que naveguen Los mares De la subasta Toda la información En la página web Terms and condiciones Información Sobre los impuestos También es bien importante Cuatro mil Bolas Apuesta ganadora Por esta camionetona Four thousand bucks Winning bid Four thousand Cuatro mil Four thousand bucks Winning bid Saludes Mari Cuatro mil Cuatro mil bolas Río Bravo Tamaulipas Saludes Amigo Mari Me gusta la subasta Eso Gracias Amiga Mari Yo tengo Una amiga Mari Rota número 68 Rota número 68 Rota número 68 Rota número 68 Crossover Dos mil 100 Dos mil 150 2150 2150 Winning bid For the Buick Onclaw Buick Onclaw Camionetona Que chulada Beautiful SUV Buick Onclaw GMC Did not sell It would It was requiring A $1500 bid William Hartman La GMC La camioneta No se vendió Porque pedía Minimo Mil quinientos Apuesta Mil quinientos Como le hago Para comprar un auto Con quien me dirijo Paco Jarocho Rojas Hay tres pasos Que los cuales Tienes que tomar Tienes que activar Tu cuenta En la pagina web Jotayautoactions.com En la website Mercedes se vendió Por $2,200 Mercedes Sells for $2,200 $2,200 Activas tu cuenta En línea En la pagina web Traes tu ID No importa De donde seas Con que sea válida Traes tu ID Traes tu depósito De $500 $500 $500 Por cada carro Que quieras apostar Y comprar No hay límite De compra Con que traigas Tu madrina Tu infraestructura Algunos carros Los puedes manejar Hay algunos Que los vas a tener Que empujar Jalar Pero pues Para que escojas De lo bueno Lo mejor Hay que venir Al punto de inspección ¿Verdad mi amigo? Los viernes Los viernes hay que venir Los viernes De 9 a las 3 Para que no salgas Con ninguna sorpresa Con que Chuchita Me la bolsearon Como que no sirvió La transmisión O que está aventando Un carro Hay que revisarlos Hay que estar seguro De lo que estamos haciendo Y tomar una sabia decisión Aquí con estos carros ¿Verdad? Si salen buenos carros Aquí Si les confiando Que vengan Pero de que son usados De que son Tienen sus detalles Por eso es que les decimos Hay que aprovechar El punto de inspección ¿Verdad mi amigo? Así es Gracias Saludis Para nuestros amigos Aquí que nos visitan De Tijuana What's up Top G You're gone No A little break That's right Alright Alright Haha You say You can't afford that fool Los morros Los morros Los morros dicen No sé ni ¿Para qué estamos aquí Si no me alcanza? Jajajaja ¿Qué pasa, no? Activa su puente en línea Trae esto de indicación Y trae esto de depósito 500 dólares por cada carro Que quieras apostar y comprar Alejandro Adrián Félix Gómez Una sugerencia Creo que todos los que estamos aquí Siguiendo el en vivo Estamos esperando el precio final Sería bueno que pusieras La pantalla del precio final Porque a veces te pasa a decir El precio de venta En algunos carros Claro que sí Mi amigo Alejandro Con mucho gusto Normalmente si pongo el precio Aquí en los comentarios Lo voy a empezar a poner Cuidado Victorín Cuidado Victorín Veníse aquí ¿Por qué piden mínimo Si en la descripción Promueven carros Empezando en 500 Es que si empiezan en 500 Si empiezan en 500 Y el mínimo Es raro a la vez Es un porcentaje Muy pequeño De los carros Hay que navegar Hay que saber Cómo está el teje y maneje Y como les digo Prepararse para que tomen Decisiones Educadas Sabias 1,000 dólares Por ese 1,000 dólares 1,000 bucks ¿Qué se ocupa para ir? Necesitas activar tu cuenta Traer tu identificación Y tu depósito Todos los detalles Están aquí en la descripción Del video Para aquellos que van Entrando por primera vez Si estás logando En la descripción Por el primer Please check out The video Description For full Detail For you To Participate Tap in You've got to Activate Your account Online Activate Create an account Get a Buyer's Number If you're Really logging in Please check out The video Description Si vas entrando Por primera vez Por favor Revisa la descripción Del video Three steps In order for you To tap in Activate Your account Online Bring your ID Bring your Deposit Three step Process Easy does it If you don't Know Now you know Si no sabes Ya te la Sabes Para participar Empezar a coronar Necesitas oportunidades Activas tu cuenta En línea Traes tu depósito Digo Traes tu ID Traes tu depósito Tres pasos Sencillos Love seeing these Live feeds Appreciate you Audra Trevino Farias Beamer 1350 $1350 Por el Beamer Muchas gracias Por tomar en cuenta Mi comentario Y te felicito Por tu trabajo Alejandro Adrián Feliz Gómez Claro que si Carnal Gracias por Tu preferencia Estamos para Servirles Recuerden que Si quieren Escuchar Exclusivamente A Oscar Vélez Si quieren Escuchar Solamente El precio Y Oscar Vélez La acción De la cabina De sonido Pueden ustedes Pedir el El acceso Para que Escuchen Solamente El audio Estamos En vivo En Youtube Con la Acción De la cabina Oscar Vélez Con toda La numeración De los precios La van a poder Encontrar Allí En el canal De Youtube El audio Exclusivo De Otay Auto Auctions Dentro De la cabina De sonido Lo podrás Encontrar En Youtube Lote Número 76 Lote Número 76 Little PC Cruiser Un PC Cruiser 800 Por PC Cruiser $900 $900 $900 Por el PC Cruiser $900 $900 Cuidado $900 $900 $900 $500 $900 $800 $5400 $100 $100 26 en la puesta ahorita muchas personas por aquí en la contienda por esta forerunner a lot of people interested here on this forerunner even though it's got an activated horn aunque esté activado por aquí el claxon $2,000 $2,000 winning bid $2,000 $2,000 apuesta ganadora fiat lot number 78 $4,000 fiat $500 $1,700 $1,700 $1,700 fiat de cuatro puertas $1,700 apuesta ganadora $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 2 mil días for fusion mil seiscientos dólares mil seiscientos sixteen hundred dollars for fusion hora si hora para la moto home it's time to auction off the moto that we have here on inventory lot number two hundred lote numero doscientos it's hora de subastar la casa rodante casa mobile lote numero doscientos only twenty thousand miles recorded here on the odometer solamente veinte mil millas it is a 7.2 diesel pusher 7.2 motor diesel 7.2 engine diesel diesel engine 3500 capacity they brought this driving from stationery this one's uh was stationed in the desert so it's coming here from being stationary looking out here in the war of the bids 9,000 9,000 9,000 per bid 9,500 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 $11,000 $11,000 winning bid $11,000 $20,000 $20,000 miles here on this mobile home for $11,000 $11,000 $11,000 $11,000 100% open to the public 100% open to the public 1,100 dólares por este BMW $1,100 winning bid here for this Beamer Model 325i Model 325i Janisha, you missed out on it I don't know if you got a chance to bid on it But that Beamer was Wow On the low On the low To the hundreds Thousands, millions of fans Watching all around the world Live From the Car Country Club in Altay Mesa San Diego, California It's time Board 1972 72 Wow Roja, roja como tus ojos Como la del corrido Una force 72 Muy bonita y arreglada Se pasea por Tijuana Hay por la Sánchez Tahuada Wow 72 es el año de esta Camionetona Ya van a 11,000 Y se vendió por 11,000 Se vendió por 11,000 Se vendió por 11,000 dólares la Ford 11,000 dólares Ford F-250 For F-250 Por 11,000 dólares 11,000 dólares 11,000 Saludos a La Rivera Los Cabos va a California Sur Ya nos calmamos Lote número 81 Ford Escape La Número 81 Ford Escape La Número 81 Ford Escape ¿Puedo comprar desde México? Claro que sí, tú puedes participar de donde sea que sea. Solamente si tienes que enviar a alguien en tu representación para que te ayude a registrarte. Para que active tu cuenta y te consiga un número de comprador. Tres requisitos, tres pasos para poder capitalizar. Este se va por 800 dólares, 800, 800 dólares, 800 dólares, 800 dólares, 800 dólares. Entre semana, entre semana estamos acomodando la escena y el sábado son los días de subasta. ¿Do you guys open Monday through Friday? We do open Monday through Friday, but we're setting up the stage for the weekend. Auctions, mega auctions happens on Saturday, takes place on Saturday. ¿Se puede comprar desde Tijuana? Claro que sí. You guys can buy from TJ. You guys can participate from TJ. Claro que pueden participar de Tijuana. 1,400 apuesta ganadora por este 1,400. $1,400 is a winning bid for this one. Conteo y Rines, vámonos. 1,400, $1,400. Savannah, Georgia. ¿Cómo le hago para entrar a la subasta? ¿Me puedes mandar tu número de hotel? Caleb, alemán. Claro que sí, aquí toda la información está en la descripción del video, mi amigo. All the information is on the video description. 1,800 for the UConn. 1,800. Salud para Savannah, Georgia. Tienes que enviar a alguien en tu representación para que te ayude a registrarte. Tienes que activar tu cuenta online. Tienes que traer tu identificación y tu depósito a las oficinas principales aquí en Otay Auto Auctions. 89, 68, siempre viva road. Todos los detalles completos están en la descripción del video. Descripción para los que vayan entrando por primera vez. Those who are barely logging in to our transmission, all the information is on the video description. Full details for you to participate. Information, details, steps to take are on the video description. ¿Qué dice? 1,800. 1,800 for that one. 1,800, 1,800. Negocio robás. Negocio robás. Lote número 204. Año 99. Ford F-350. Excuse me, sir. Sir. Behind the light, sir. We're working. Es la SD. Edición SD. Ford F-350 here. Work truck. Ready to be put to work. Ford F-350 SD edition. 99, here Ford F-350. La F-350. če, 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 če. Chuz wait. Chuz wait. Chuz wait. No puede nada, no puede nada. No puede nada. No puede nada. No puede nada. No dan papeleo el nombre. 3,300. 3,300. 3,300. 3,300. 3,300. 3,300. 3,300. La Yukon dorada se fue como por 1,800 creo. Yukon, the gold Yukon sold for about 1,800 if I'm not mistaken. 1,800. 2,500. 2,500. 5,500. 22 50 22 50 22 50 Ford Fusion Ay que bonita oportunidad What a beauty 22 50 por 2013 Ford Fusion 2013 el año por 2250 gira nomás la camionetona que tenemos por acá bonita esta troconuna errónea no se raja mi troquita we got a Tundra Toyota, lot number 179 2000 year Toyota Tundra 2000 year Toyota Tundra the one that's pulling the boat that's right about to be auctioned off el bote está a punto de ser subastado este que está jalando la Tundra que se subasta por 2100 2100 is the winning bid 2100 for the truck ahora el bote now we're going to auction off the boat como el botecito como el que teníamos para la chamba para la pesca carnal para la pesca bayliner boat diem de la pesca carnal son niños cetáfres en el baile ahora el botecito es que el botecito cuando el botecito les dobló al botecito el botecito el botecito ¡Te los presto, te los presto, 300! ¡Te los presto! ¡Te los presto, te los presto! ¡Te los presto, te los presto! ¡Te los presto, te los presto, te los presto! $1,800, $1,800 winning bid here. Muy buena compra Muy bonita La lancha no se vendio carnal La lancha no se vendio The boat did not sell The boat did not sell Lotto number 88 Nissan Tres mil doscientos Tres mil doscientos Tres mil doscientos Nissan Sentra Thirty two hundred dollars For the Nissan Sentra How much is the buyer fee It all depends Each car is individual Check out the website For full details In regards to buyer fees Por favor revisen la información En la página web En relación a los Acuerdos del contrador Los impuestos Y cuotas a pagar Dos mil novecientos Dos mil novecientos Twenty nine hundred dollars Twenty nine hundred Dos mil novecientos Por dos mil nueve Two thousand nine For two thousand nine Dos mil diecisiete Volkswagen Jetta Tres mil novecientos por el jetta de la volkswagen volkswagen jetta four forty six fifty four thousand six hundred and thirty one in bed 26.50 26.50 26.50 26.50 ¿Qué pasa, amigo? 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 No se va a bajar, ya espería. Juan? 4,700 dólares 4,700 dólares por la camionetona Diesel engine here Just sold 2,600 Dodge Ram 2,500 capacity Capacidad 2,500 Dodge Ram Año 2006 Motor Diesel 4,700 4,700 $4,700 What a bit Maquinona Maquinona, no carnal Muy buena maquinona No Hablando de 2,500 Con 2,500 Cabines en cien Pueden más peso Que de 4,500 Al estilo la baja carnal Como los Como el este Animal nacional De la baja El cimarron Así es Buena maquina por acá en Otay Gracias por tu preferencia Subastas muchas Pero ninguna Como nosotros Así es Auctions many But none Compared To Oktai Auto Auctions Se está subastando El bote El bote Pesquero Para navegar los mares Para ser capitán De las aguas Pesquero 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 La apuesta en línea se la lleva por $4,000. Online bidder takes it for $4,000. Online bidder takes this backfinder for $4,000. Online bidder takes it for $4,000. On the 94, online bidder take it for $ Lista para hacer puesta para el trabajo Ready to be put to work $2,700 apuesta ganadora $2,700 winning bid $2,700 $2,700 $2,700 $2,100 El año 2014 4900 apuesta ganadora, 1900 is a winning bid. Muy buena transmisión. Ramón Trujillo, gracias. Who watches the online bid? The technical team are on top of the online bids. Who are the ones who see the online bid? Our technical team and engineers are the ones who are supervising the online bid. In the sound cabin, maybe you'll have noticed that the technical team is on the left side of Oscar Vélez. If you haven't noticed, right next to Oscar Vélez, our engineer, who's on top of the bids, right next to Oscar Vélez, he's the one in charge of our bids. Él está encargado de las apuestas. 1.400, 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 1.400 1,400, 1,400. 1,400 for the Ford Ranger. 2,500, he's on Central. 2,000, 2,000 winning bet, 2,000. 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. What's wrong? 1,000 dólares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La Panela es de 50 de la FUR, año 2007, 2007, 40, 350. La Panela, 25, 25, 249... 249... 2,400 es la E350 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 2,900 es la E350 2,400 es la E350 2,400 es la E350 1,400 es la E350 1,300 es la E350 2,400 es la E350 2,400 es la E350 1,400 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 es la E350 2,400 es la E350 2,500 es la E350 1,400 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 es la E350